Sé que siempre soñaste con un carro y como te has portado muy bien, vamos a regalarte uno cada día. Ven a Amor del Sol y desde el 17 de noviembre gana uno de estos increíbles carros todos los días. 13 fabulosos cuadrones, 16 fantásticos combos LG, más de 3.000 dólares en órdenes de compra y teléfonos celulares todos los días. Y puedes conocer y disfrutar del maravilloso pueblo navideño. Y vive una navidad insuperable. ¡Ho, ho, ho! Auspician.